Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake, estamos con un juego nuevo que me tenía enganchado cuando lo veía en la serie que hacía Willyrex, que hacía Farga, ahí que hacía Vegetta, luego con Fargan, así que me decidí cogérmelo aquí en Steam y este va a ser mi primer gameplay, espero que os guste, que no se me haga demasiado largo y que no me maten y a ver si recibe apoyo porque va a ser mi segunda serie de vídeos del canal espero que con la acogida que ha tenido Goldfit, que ha sido inmensa, pues a ver si puedo hacerme esto un poquito de rough, me encanta el juego, me es un poquito difícil de jugar, ya lo he probado un poquito pero vamos a poner en fácil para empezar no se pierden ni objetos del inventario al reaparecer, el mundo se llamará maestría, para quien quiera entrar ah pues la maestría dejar que sean un amigo, bueno que haya fuego amigo y dejar que sean un amigo bueno, voy a poner maestros bueno, pongo maestría directamente bueno, la maestría, el mismo nombre que él para la gente que quiere entrar o si queréis entrar al rough, me decís un poquito y entráis bueno vamos a ver como es crear el primer mundo estamos aquí vale, la ruedecita sirve para cambiar de objeto la E para coger cositas, ok pues vamos a tirar esto a ver si cogemos un 2x1 vale, hay que hacerse un martillito a ver si cogemos un 2x1 otra vez que no una liada en realidad, eh, si cogemos tan poco ahí está antes de que nos venga el tiburón que este tiburón corre como si se las pela, vamos parece que míralo, míralo, ya está aquí cógelo, cógelo cógelo, cógelo cógelo ah, sí, la cogí, la cogí uy, un barril, un barril lleva directito a nosotros así que ahí está a ver como vamos a hacer aquí un martillo de construcción nos falta cuerda que la hacemos ahora elaboramos el martillito que no se nos vayan las cosas uy uy, uy, uy que voy yo para para tirar las cosas dame, dame de esto dame de esto vale, vale digo, no llego a ver si llego al barrilito ese wey parece que no a ver si cojo esto también vale, esto sí a ver si ahora sí, ahora sí llego no venga, venga por favor no, no llego está muy lejos está muy lejos y el tiburón este me va a morder y este tiburón nos va a morder a ver a ver si conseguimos coger ese plástico que malo soy dámelo todo papi ala, que he hecho no no no, eso no era bueno, el tiburón está lejos al menos vale vamos a ir llevando el gancho así y a ver si no me deja ahí vienen un montón de barriles y si llegar allí venga, dime que sí venga, venga, venga vale vale menos mal menos mal menos mal menos mal ya tenemos una casa hemos conseguido una patata no sé ni cómo a ver aún no podemos construir tengo que quitarme esto de que la Q tire el objeto como en el Minecraft porque al final me voy a quedar sin inventario ya lo veo sin querer le voy a dar a la Q y voy a fallar ahí está vamos acercando las cositas sobre todo plástico esperemos que el tigretón nuestro amiguito el tiburón esté bien lejos nuestro la verdad en serio si llego a ese barril sería óptimo si llego a ese barril ahora lo que nos tenemos que hacer es una oh oh shit motherfucker que tiene cuerda y todo brutal tenemos que ver un poquito el inventario a ver si cojo esas hojas ¿vale? no 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 menos mal que vamos haciendo lo grande todo esto de momento pues no tenemos nada para para picarle pero bueno vamos aquí al 3 bueno nos ha modificado la barca pero luego tampoco ha sido tanto ¿no? ahora después de este barrilito ya tenemos cositas buenas uff necesitamos plástico pues no no va a ser esa hojas tampoco va a ser esa oh sí plástico una isla una isla nos podemos arriesgar o no en serio no papi esto eso era mío eso era mío vamos esto también era mío es que no me atrevo uff que buena así desenganchada no me atrevo a bajar a la isla porque este no es el sitio bueno ¿cómo puedo construir un ancla? ¿puedo construir un ancla? ancla arrojadiza me falta una de piedra yo creo que es más importante beber y comer ahora mismo que atracar ¿no? para lo que me podría dar digo yo ¿eh? no sé a lo mejor lo he hecho mal pero ¿por qué no me lo coge? ahí está esperemos que no nos venga el tiburón ahí está el tiburón el tiburón hey vaya no he cogido ni una hey pero dámelo 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 estamos muy lejos hay mucha marea eso es bueno ¿no? digamos unas tablillas no 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 ahí es lo que me ha vuelto a pasar otra vez configuración controles y dónde es la Q Ahí está Lo vamos a poner En la ñ Aquí En la típica letra Volver al juego Guardar mundo Aquí ya no me pasa más A ver Mantilla de construcción Necesito un montón de tablas Alimento Una disilineadora Me faltan tablas Tablas, tablas, tablas Me faltan tablas Cógelo, cógelo esto Vale Tablas, tablas Un barril Tengo que comer Ñam, ñam La voy a comer Me da para sobrevivir Una tabla, una tabla Un barril Esto es lo que tengo que coger No Vale, 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 vale Una tabla Hola No, en serio no Una tabla Una tabla, tío, una tabla Ahí está Si cogemos esto Y esto Y esto Vale, ya más o menos Tenemos para Construir A ver La desalineadora La desalineadora Ahí está Ahí está Y la tenemos para ponerla A ver La tenemos para poner aquí Vamos a poner bien en el centro Para que no Vamos a poner tablitas Nos falta hacer un poquito De vaso de plástico No No Pero no, hombre No Pero ¿Qué está pasando conmigo, tío? ¿Qué te pasa? ¿Qué te echo yo? Madre mía Y ahora que me tengo que hacer El vaso La tacita La tacita Necesito plástico Y el gancho Que se me va a acabar El gancho Que se me va a acabar Aunque luego Nos podemos hacer un gancho mejor Que yo lo sé Necesito plástico Pero ojalá Ese barril Nos dé algo Si es que Logro cogerlo Porque de noche Este juego Es lo peor De noche Y necesito Plástico, tío Necesito plástico No Voy a morir En el primer capítulo Y voy a morir Dime que lo coges No Vale Vale, vale, vale Hay unos barrilitos Que estoy en fácil No me digas Que voy a palmar En serio no llego a los barriles No Pues al menos Uy, esa musiquita No suena nada bien Suena a que Me estoy muriendo De hambre Sí, sí, sí Suena de que Me estoy muriendo De hambre Y me falta Uno de plástico Tío A ver si me puedo Comer una remolacha Pero sigo teniendo Sed, tío Lo estoy flipando Necesito uno más De plástico Al menos Vale Vale Uf, a ver si me da Para hacerme la taza Vale Llenar de agüita Colocar la taza de agua salada Colocar tabla Llenar de agua salada Vamos, vamos Estoy que me muero Un barril Un barril Un barril Venga, por favor Dame algo Una piedra Y se me acaba El de esto Va, por favor Llenar de agua potable Y beber Uf Llenar de agua salada Esto es lo que hay que hacer Y voy a guardar el mundo Porque si no Estoy muertísimo Vale Y ahora lo que necesito Es comer A ver una caña de pescar Vale Y necesito Maderas No, 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 no Necesito el gancho Herramientas Gancho Anzuelo Elaborar Vale Vale, vale, vale Al uno Al uno Ahí donde estamos Pero tío Estás tan débil Que no llegas Para un Gancho De estos Sí, sí Claro Es que voy Super bugueado Porque No le da No le da El hambre No le da Para Y que tengo Para comer Tío No tengo Nada para comer Voy a morir Tengo un mapa Y de que me puede Servir el plano No atino Ni para El barril Tío Vale, vale, vale Vale, vale Dime que no me muero Dime que no me muero Caña de pescar Elaborar Tengo que tirar algo Soltar antena No ¿Por qué no puedo elaborar? Ah, me falta cuerda Necesito pescar Tío Si no voy a morir Va, cómetelo Tío Aunque sea así A saco Vamos Que me muero Vale Y la caballa cruda ¿Dónde se come? Vale Hombre Un poquito de caballa cruda No pasa nada ¿No? ¡Uf! Vamos 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 ahora A comer Ya nos preocuparemos Tilapa Eso sí que no Me fío mucho Vamos a ir guardando Las cosas en el inventario Ahora que podemos A ver qué sale por aquí Uy, un arenque Qué bueno Ahí sí cazamos una bota Y con la bota Nos plantamos Lo próximo que nos salga Bueno Hay tilapas Uf Cómo nos ha arruinado El El de esto Bueno Vamos a juntar Vamos a hacer algunas cuerdas Esto lo vamos a juntar aquí Las cuerdas las vamos a dejar en el inventario Los pescados los vamos a dejar aquí Y el arenque sí que lo podríamos comer en todo caso Aquí tenemos chatarra que nos puede servir Las tablas que las vamos a guardar El plástico que lo vamos a guardar La piedra que la vamos a guardar Un plano de receptor Vale, perfecto Vale, tenemos que hacernos un martillo Me faltan tablas Ok De momento Nos vamos a comer Un arenque crudo Y nos vamos al 4 Y nos lo comemos Ya es de día Vale Y vertemos el líquido Ah, colocamos tablas Vertemos el líquido Llenar algo de agua potable Nos la vamos a beber Llenar algo de agua salada Colocar tabla Vale, perfecto Ya podemos ponernos a tope Con la cope Vaya Pues empezamos así Y necesitamos madera Yo no digo nada Esta noche nos ha dejado tocados Esta noche nos ha dejado tocados Y no atinamos para las tablitas Ahora Menos algo Esto es Plástico Ni eso Ni eso Ni eso Vamos, vamos Aquí está Una tablita Una tablita Vamos, vamos Ni una ni la otra Venga, venga Unos barriles Eso es lo que me interesa a mi Vale ¿Llegaremos a ese barril? Dime que sí, va Si llegamos a ese barril Cogemos este Bueno Ahora ya nos hacemos el martillo otra vez Ya lo tenemos Vale Lo ponemos aquí En el ¿Tenemos otro mapa ahora? Lo ponemos aquí En el Ahí está Vamos a proteger Esto Esto Y si podemos No, no podemos Vale Nos va a tocar pescar un poquito A ver que nos sale Exacto Péscame, péscame En serio ¿Estás comiendo algo, tío? Un poquito de arenque Por aquí Ya está comiendo algo, tío No me lo creo Bueno A ver que tal Seguiremos comiendo un poquito Pescaremos Y luego comeremos Porque Aún nos falta Para tener sed Yo empiezo A tenerla De hecho Vamos a ver La tilapa La tilapia esta La iremos almacenando Hasta que salgamos Algo bueno A ver que hay por aquí Cerca No hay mucha cosa Mira un arenque Vale, perfecto El arenque Te puedes comer crudo La tilapa esa No sé Vamos a intentar Coger el El barril Cuando tienes más hambre Llegas menos lejos Eso está claro A ver si cojo esa tablita También Aunque sea poco Ayuda siempre ¿Sabes? Ahí está Y seguimos pescando Que en breve Tenemos que hacer otra ¿Sabes? Por eso Voy a pescar Todo lo que pueda Ahora Aunque se va a ser Más fácil Pescar a la noche No Voy a coger Este barrilito Está muy lejos Tío Unas hojas Por aquí Un arenquito No, no Que me come esto Llenar de agua potable Beber Llenar de agua salada Verter Vale Colocar tabla No voy a ser Que nos quedemos Sin tablitas Pues podremos Hacer un Esto Tiene que estar aquí Y como se hará Cebo de tiburón Remo Anzuelo Caña de pescar Stone axe ¿Para qué sirve? Ah, vale, vale, vale Para Para ir al bosque Esto no Herramientas de comer Parrilla básica Me falta Me falta madera Me falta madera Vale, pues lo tengo ¿Dónde está esa maderita? Bueno Parece que Lo haya dicho yo ahora Vale Parece que haya dicho esto Bueno Me falta madera Pues vamos a darle Madera A maestro ¿Creéis chicos Que llego a ese barril? Mmm Ya Buah Esa es Buenísima Buenísima Vale Entonces Me debería hacer Un macetero Pequeño Mejor ¿No? Sí Un macetero Pequeño ¿Por qué? Porque si me hago Un maceterito Y me lo pongo aquí No Me lo voy a poner Aquí Para que tampoco estorbe Le puedo plantar Remolacha cruda ¡No! Bueno La que he liado Yo ahora Y encima Aquí lloviendo De momento El pescado Me lo voy a ir comiendo crudo Tiene un aspecto gracioso Esto no me ¡Uy! Hojas Hojas No llego No llego Me he quedado flojo Vale De momento Un poquito De agua Llenar de agua potable La voy a beber La voy a beber Que a tiempo De Vale Lo que no entiendo Es como Bueno Ahora con la tormenta Lo mejor va a ser pescar Y grabar Y grabar el mundo ¿No? Guardar mundo Mundo guardado Volver al juego Esta caña de pescar No tiene mucha vida Ya Uff Después de la tormenta Tendría que venir Un montón De 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 cosas asquerosas Y de barriles Y de cositas Que dices Porque después de la tormenta Viene la calma Pero todo se remueve Todo el mundo lo sabe Eso Vale Bien Bien Que bien José Que bien Maestro Da que Lo haces No En serio Tío Pero Pero que te comes Ahora Pesadilla Encima Algo de aquí No me lo creo Tío Ala Listo Por ahí Ya está Necesito una parrilla Tío Necesito una parrilla ¿Por qué? Un arenque Los arenques Siempre sabemos que sí Necesito Una parrilla ¿Por qué? Chatarra Tengo Tabla Cuerda Tengo Bastante cosas Que puedo hacer Con chatarra Bueno Por ejemplo Otra cañita De pescar Que ya toca Que no hace falta Un remo Una lanza De madera Es que no quiero Gastar mucha madera Otro anzuelo Una vela La ancla La ancla Es lo próximo Que me tengo que hacer Y la parrilla Básica Que la parrilla Básica Ya sabemos Que nos falta Cuerda Que no es un problema Y nos faltan Tablas Pues dime Que la cojo Y no fue A ver Si con suerte Hago dos por uno Ahí está Uff La tormenta Va A tope A esa Tabla No llego Es que No necesito No necesito Mucho plástico Tampoco Bueno Siempre es bueno Vale Siempre es bueno El plástico También Porque se necesita Para la balsa Al fin y al cabo Uff Como me marea La sensación Del juego Es que está curradísima La sensación De que Hice la primera partida Y morí Su facto Y dije Que somos aquí Y jugué En En difícil Luego en normal Y he dicho Lo voy a subir En fácil Porque si no Voy a durar Muy poco Y demás ¿Sabes? Cosa que Es relativamente Verdad A ver Que pescamos Por aquí Creo que es la última Cañufli Tenemos la vida Al máximo Eso es bueno A ver Un salmón Crudo Esto si que Nos lo podemos Comer Tranquilamente Y mira Como nos da De comida El salmón Tenemos que Craftearnos Algo Yo creo Eso no llego Ya Si Si Hay que Tener siempre Esperanza Chicos Chicas Tenemos que ir Haciendo más grande De la balsa Eso es lo que Tenemos que ir Haciendo Mientras Podamos Comer Y beber Pero necesitamos Tablas Sobre todo Uy Esas gaviotas Si hay gaviotas A lo mejor Lo que nos tenemos Que coger Es una A ver Como se hacía Como se hacía La Un baúl Mesa de investigación Cama básica Ehm Donde estaba Donde estaba Quiero una Ancla Arrojadiza Esto Esto Elaboral Y donde Pongo La Ancla La La roto Con la R Vale Aquí es Difícil ¿No? Vale Aquí sería Como bastante Difícil Que Que nos Enganchara Que bien Se ha acabado La tormenta Mirad Que paisaje Tan chulo Vamos a hacer Un F12 Aquí Para la Capturita Y no llego Y no llegaré Al barril Tampoco Vale Ahora ya Tengo Vale 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 Este barril Si no Vale Si no lo cojo Muero Vamos Esto Por si no Pasa por aquí Vale Perfecto Había hojas En este Había Asquerosidades La verdad Nooo Digo que no sea Que no sea La de Vale Vale Vamos a la tacita Llenar de agua apetable Beber Llenar de agua salada Colocar de agua salada Colocar tabla La última Vale Tenemos de comer Necesitamos la parrilla Ahora si que necesitamos La parrilla Uff Que tensión Tablas Y cuesta que vamos a hacer Ahora mismo Vamos Dame tablas No, no, no Este barril No se me escapa Bien, bien En serio Tengo hambre Oh, oh Tengo para plantar patatas Tío Espera, espera Plantar patata cruda Y ahora Comeremos Este pescado A base De De suerte Espero no No marearme Ni nada Similar Ni que se me vaya Cultivos de irrigación Tremendo Tremendo Taza de agua salada Colocar tabla Sí, sí Esto siempre hay que Llegarlo Full Estoy para hacerme Otra desalineadora Ahí, a ver si Cogemos esa tablita El uno Aquí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ya tenemos protegida Nuestra ancla No vaya a ser que nos venga El tiburón Y se la comió El tiburón Uy, a ver si me va a saltar El copyright Y voy a parar Que de momento Falta para el partner Vamos a coger estas Tanditas Primero No, no te puedes ir Tú, no te escapas Uf Que no se escapa Que no se escapa Pues Bueno, no se escapó Pero tenía mis serias dudas La verdad Ahí hay una hoja de remolacha Uy, uu, uu Plantar remolacha cruda Lo tenemos, lo tenemos Papis Lo tenemos, lo tenemos A ver Llenar de agua potable Ahí está Cultivos de irrigación Ahí está, ahí está No nos moriremos No nos moriremos Lo ponemos aquí Colocar de agua salada Le metemos unas tablitas por aquí Más tablas, más tablas Ahí está ¿Qué tenemos aquí a la vista? Uf, que este gancho Hay que ahorrar un poco Ahora que tenemos Fuente de Parrilla básica Elaborar Vale Al dos Y Y Y Y De momento Todo juntito Y ya lo iremos moviendo Esperemos que no haya incendios Que no haya cosas Y nos vamos a hacer Otra caña de pescar Vale Vale, no tengo de nada A coger cosas Ahí Uf, un barril Un barril Ahí está Ahí está ese barril No, no, no No llegaba No llegaba Y me he pasado dos barriles Que esa pastra que soy Y no llego Y no llego Uf, 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 uf Para un remo Fui a tardar mucho En encontrar otra isla ¿Eh? Faltan tablas Y consigo un remo No Bien Vamos, dime que llego No Vale, 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 vale Está aquí Está ahí Está ahí Lo cojo todo No, 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 no Bueno Aún estoy a salvo ¿Puedo hacer un remo o no? Me falta una tabla Y un plástico Vale, vale Estos barriles Parece que me vienen De anillo al dedo ¿Eh? Vale ¿Me hago el remo? ¿Me hago el remo? Me falta plástico No me lo creo Que me falta plástico Esto me lo voy a beber Y esto lo voy a proteger Y por aquí ya no puedo Ok Colocar tabla Aquí también Vamos a colocar tabla Colocar tabla Necesito comer Aquí no hay nada Para comer No Tengo que hacer Una caña de pescar No Necesito Necesito plástico Un día que ha venido Esa isla Tío Necesito Necesito cuerda Tío Necesito madera Si no Voy a estar Muy fastidiado Hasta que pesque Ahí, ahí, ahí Viene la madera Hay una esperanza Está Pero no le atino Vamos Cógela No Y me queda ahí Clavado Tío Va Me la voy a comer Esta Que me dé suficiente Como para Ponerme a pescar Me voy a poner a pescar Aquí Vale Voy a elaborar Un poquito de cuerda Por aquí Vale Uff Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tenemos esto en el 2 No sé Si teníamos que Le he dado ahí A tirar A tirar Mira si plantamos Nos quedan las cosas Por aquí Podemos arañar Vale, chicos Nos vamos a quedar aquí Pillando unos pescados Y esto habrá sido Todo por hoy Aquí en RAF Esto ha sido Maestro Espero que os haya gustado Mucho El segundo vídeo Del canal Uy Ha pescado Chao Nos vemos Nos vemos en el próximo Si tiene buena acogida